de cara no, por eso yo le respondo por mis trabajos en mi oficina, de la puerta para dentro de mi oficina respondo yo, de la puerta para afuera responden ustedes, no envío personas puerta a puerta no envío personas a trabajar en la calle porque trabajo en mis sedes, tengo con qué y los atiendo en 24 consultorios propios a nivel nacional mi teléfono 313-838-5822 311-838-5822 comunícate conmigo, busca la solución a tu problema y triunfa en el campo espiritual, triunfa en el campo amoroso a todas las personas que me han escrito mensajes de texto, les tengo en cadena de oración a todos ustedes directamente que están buscando la ayuda inmediata a su problema estoy dispuesto a darla, hoy en día ¿qué problema es el que a usted lo está agobiando? quizás una deuda, quizás la falta de amor, la timidez, nerviosismo quizás una angustia, lo tienen amenazado está desahuciado por la ciencia médica y no sabe qué hacer cuando la ciencia médica dice yo no puedo, es cuando el bisturí de Dios empieza a actuar y la fe empieza a trabajar y cura porque donde el hombre dice yo no puedo, Dios activa su poder y se puede por eso nosotros por vías espirituales, por vías de alto poder, por vías astrales logramos lo que otras personas no han podido lograr el éxito, la felicidad, el triunfo puedes salir adelante con mi ayuda, puedes lograr el éxito únicamente tienes que marcar mis teléfonos si puedes venir a la consulta, mucho mejor llama y pida la dirección estoy para servirle, estoy para darle la solución a su problema únicamente visíteme, regáleme 5 minutos de su tiempo yo le daré una eterna vida de solución soy hijo de una vieja karateja, una secretista, una espiritista una bruja, hijo de un pitonizo directamente, para darle solución a toda clase de problemas yo a ustedes los protejo pongo una aura protectora en su negocio una aura atrayente para que llame clientes pongo una aura de espantar malos enemigos de espantar malos vecinos acelero matrimonios, noviazgos acelero procesos que tengas si tiene personas que han sido condenadas yo saco condenados de la cárcel por vías espirituales por vías astrales, trabajo voduo haitiano y le digo a usted como protegerse de una brujería como protegerse usted de un salamiento de una hechicería, de una maldad como salir adelante como lograr el éxito, como lograr el triunfo y la felicidad para que usted sea una persona envidiada por muchos y a la vez que usted va a ser envidiado tiene que ser protegido por eso yo rayo madera en Campo Santo y hago rituales de alto poder todas las noches después de las 12 de la noche hago rituales hasta las 2 de la mañana en Campo Santos y en cementerios para protegerlos a ustedes para terminar sus trabajos astrales soy el avatar de la nueva era soy el espiritista de las ciencias ocultas soy el radar humano detecto elementos perdidos caletas